Las calles de Bogotá y de muchas otras ciudades de Colombia viven este domingo la esperada posesión de Gustavo Petro como presidente. El acto se ha convertido en una fiesta llena de emociones que celebra a los nadies y la llegada de un esperado cambio. Miles de personas se reunieron desde temprano en las atrincheradas calles del centro de la capital colombiana para acceder a la Plaza de Bolívar y poder vivir de cerca el momento histórico que vivirá el país. Por primera vez el cambio de mando presidencial será un evento en el que el pueblo colombiano podrá acompañar a Petro en un acto abierto donde se espera la asistencia de decenas de miles de personas. Jaime Humberto García es uno de los asistentes. Hoy los nadies colocamos a dos grandes en el poder porque comienza la construcción desde abajo. Llegó la hora de la democracia directa, llegó la hora del pueblo adelante. Además del pueblo colombiano, Petro y Márquez estarán acompañados por una decena de jefes de Estado latinoamericanos y por el rey Felipe VI de España, que podrán ver de primera mano el evento que abre una nueva etapa política en Colombia.